esto está a otro nivel manito Dios mío, esto es algo que está tremendo oye, aquí yo gasto todo mi dinero con gusto oye, cualquiera lo gasta porque es una zona esto es algo que parece una zona turística ni en Bávaro, yo creo que hay una vez yo tenía tiempo que no veía algo así tiempo tenía yo oye, valió la pena valió la pena si, vale la pena manito así que yo voy a venir a gastar todo y donde más no, no estaba ahí no estaba enlatado hermanito, pero yo como que te he visto así como que tú andas flotando cuartos antes que tú estás consiguiendo dinero porque yo quiero saber tú estás vendiendo de la pelcon, de la mole, de la harina no, no, no no me confundas yo soy tu amigo lo que pasa es que yo estoy en un negocio que es ese cuarto pero que el negocio ese así como el como el río tú ves que te tira agua así sí mismo es pero a mes atrás si tú tienes tu cuarto no, yo empeño a estar en la casa ya está en la casa yo lo hipoteco le empeño yo hago lo que sea yo lo que quiero tu cuarto vete hipotecándola que te voy a meter y ahí no hay ningún problema ah pues sueña ahora mismo el dinero el dinero el banco el tema vamos 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 está bien que ya lo vamos 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 ah pero tú tú me lo puedes prestar no yo a compré este negocio que ni que lo estamos está bien está bien claro si yo vine a chequear una vaina que está a otros niveles claro no oye me metes que ahí sin problema no ya ahora mismo sin problema para levantar eso es que vengo con los cuadros a mí no hay problema es apagado los muchachos ¿qué lo creen? 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 los muchachos pero me como te rimos si ella ella no viva la vida entonces también a mí me estaba llevando a mí me estaba llevando , te puede esperar mal, mal, mal mal, mal entra, ven ven de, de de, de de siéntate yo estaba hablando en olla pero Dios bueno mira como que yo lo uso en funda mira pero todavía no es nada mira para que te asuste ahora mira el dinero que tengo ya no me lo aceptan en el banco ya ya y eso es nada más del fin de semana esa cosita que tu querías entonces oye esa casa va a impotecar impotecar de una vez oye me confía en en hasta mi mamá hasta tu madre usted verá chacho dale dale para allá tú estás loco hoy no es rico casi que son cuarto mucho cuarto candela que es loco mi hermano pues hermanito que es lo que te puso Dios en mi camino yo te quería ver hermanito dale a luz no hermanito si tú me pudieras poner una vainita para adelante una vainita y con dices que se trata 60 mil pesos loco tú sabes que tú siempre paras del kilo eso lo tienes tú estás tirado para abajo 60 mil hermanito bueno yo lamento decirte que ahora me estoy en olla porque si no hay un dinerito por ahí lo invertí tú sabes que yo soy un hombre de negocio para ir invirtiendo y haciendo cosas no tanto hermanito yo sé que tú conmigo no comentó ¿para qué tú querías ese dinerito? tranquilo tú sabes que el quinato va contigo después yo tuve el lure es una vaina es un cachaje y si no eres de mi clan aquí te va a quedar es que yo corro por los gastos pero que es mío pero que usted tiene unos votados usted antes estaba aquí siempre para la música tranquilo manito ahora vengo más psicópatas yo quería ver que tú me pudieras un préstamo ah no pues tú sabes que estamos aquí tú sabes que tú cada vez que venías a hacer tu tema para que tú sabes por un cáter tú estás claro de mí como es euro dólar o dominicano no loco dame lo dominicano no pues tú como conmigo de mucho me importa que tú quieres por fin dame cien cien y espero que tú me pones garantía o no con mi casa ah está bien mamá eh mira papá como tú sé que donde tú vives tú sabes lo que yo voy a hacer para no ser mentiroso no me digas mentiroso yo lo que te puedo hacer un 60 tú rega con eso dame lo papá yo estoy en un negocio que me acicó yo estoy hasta para retirarme de la música o que dame en ese negocio pero ese negocio no te haces de acuerdo en dólares yo tengo parte de casa dámelo ahí loco ahí que yo lo quiero cuéntalo para que tú me verificas oye oye que lo que es tú eres el medio del todo yo te llevo si me fallaste me romcaste perdiste la casa tú me entiendes que este negocio me va a dar más cuarto que la música esto es para fallar ah no pues está bien mira espero que corone acuérdate del pobre está todo manito tú sabes que siempre estamos aquí y mandame gente para nada que lo que es manito oh bro que es lo que le dime a ver para que no va a poder pegar no eso es una plataforma que estoy manito yo hasta en mi casa oye hasta la casa mía yo empeñé porque es que es un negocio que no es para perder es que lo grande que están empeñando eso es yendo el negocio activo dale para allá vamos a darle para allá tú te metes ahí miren esto no es para perderte está bien vamos a buscar ya le va vamos a darle grande no lo que es manito tranquilo manito da tu luz vamos bien ¿en qué podemos servirte? en la empeñate vamos a hacer un negocio ¿cuánto tú quieres por él? ¿cuánto es 20 mil pesos? 20 mil no yo lo más que te puedo dar son 15 ya usted cree loco por estar viendo eso eso para ir a su negocio por ahí con un chamaco me está yendo bien 15 ah bueno tiene los papeles el tipo está el día oye tú sabes que si tú no vienes aquí con lo cual todo el día pierde el motor ¿me entiendes? no me pare que su negocio y eso yo te doy un plazo que te doy te voy a dar 15 días lo mismo que te voy a dar si no viene con tiempo ya tú sabes repare eso te resuelvo ya aquí tengo un dato toma tienes que bregar oíte para tomar esto para que no lo pierda para que no lo pierda todas las que tú quieras a 60 ¿qué es lo que malito mío? escúzame hablamos ahora ya tú sabes a 60 no vemos ahí está el dinero que tú me dijiste para vender el negocio o sea que yo me quiero meter ahí porque yo quiero estar como tú estás ahora yo empeñé hasta mi casa porque yo sé que eso es algo usted puede empeñar hasta su madre que aquí no hay ningún problema dame tu número 849 267 3940 oye lo que hay tiene que aprender a hacer los videos o sea a verlo oye ahí todo todo está resuelto así que ya te sabes gracias hermanito mío oye te lo agradezco pina con dios revisar la agenda a ver que lo que a ver que lo que lo que han pasado por aquí a ver que lo que diablo pero aquí para el de gente que son responsables pero lo importante es que tienen su garantía aquí con yo loco el chino yo lo siento pero que voy a tener que frenar ya porque hablamos de un negocio por meterme yo en esos negocios ahí mira lo bien que estaba yo dije en mi música que me puse a meterme como bien amigo mío ay por eso que si uno si uno ve una gente haciendo algo uno no se puede poner mira mira donde vine yo ahora ahora el negocio no se dio de que de la plataforma ahora importa que yo mi casa y la voy a perder ya yo que no quería perder mi casa yo no quería perder nada ya si hombre tú tienes que darme una oportunidad mi señor de yo yo conseguí señor porque yo no puedo perder mi casa así por así eso es lo único que tengo lo único que me dejó cuando murió lo mejor que puede hacer ahora le ha ido porque tú sabes que yo no ando en esa y no te ando dando oportunidad mi casa ya le dije se puede recoger ahora mismo se puede hacer responsable de nada yo le dije a usted yo le di un plazo quería seguir y le di 60 tenga ahí agárrese de ahí chao ay mamá